Información actualizada sobre el desplome de un puente peatonal en la Panamericana Norte. Ya se conoce qué es lo que causó la caída de esta estructura. Así es Pamela, aparentemente la carga de este trailer que ustedes están viendo ahí tumbado a un lado de la pista era excesivamente alta para el puente, la altura del puente, lo que provocó que este puente caiga y cayó sobre una van circulada por la zona. Todavía está la información en desarrollo, están las unidades de los bomberos y de la policía en el lugar para descartar posibles víctimas. La situación es bastante dramática, esto ha ocurrido a la altura del kilómetro 21.1 de la Panamericana Norte y según la información preliminar, repetimos, la estructura cayó sobre un automóvil y habrían dos personas heridas. Como repetimos, la información está en desarrollo y ahí estamos viendo algunos registros realizados por transeúntes, testigos que han podido grabar con sus celulares este hecho. Y en más de una ocasión, Paco, advertíamos que los conductores, sobre todo esos vehículos grandes, no toman las precauciones del caso para pasar por debajo de estas estructuras. Es una conjugación de situaciones, Pamela, porque en verdad no solo son los choferes que no toman en cuenta las alturas reglamentarias de los puentes, sino que en muchos casos hace falta la señalización adecuada en las vías que adviertan a los conductores que no pueden circular por estas rutas con estructuras o con cargamento demasiado alto para la vía. Por ejemplo, en la vía de evitamiento hace algunos años se han instalado ya algunos pórticos precisamente para evitar que antes de que lleguen a los puentes estos camiones puedan evitar pasar por estas rutas. Pero estos pórticos no están instalados en todas las rutas del país. Más adelante tendremos más información de lo que ha ocurrido en la Panamericana Norte mientras continuamos con más. Así es.